Ante ustedes se presenta el sonido premio nacional a la calidad El príncipe, la diferencia en sonido, música y calidad Que tú no puedes igualar Claro que sí compadre, aquí comienza el perrón El príncipe, un padre, un padre, un hombre de la ley Comienza el gozo, papá Y ya no sé qué hacer, porque tengo dos mujeres que me van a enloquecer La una noventa, sesenta, los demás lo saben todos La otra medida perfecta, y ahora cómo hago yo ¡Vime, baile! Ante ustedes se presentan el sonido premio nacional a la calidad El príncipe, la diferencia en sonido, música y calidad La otra medida perfecta, y ahora cómo hago yo Por eso no me llego, ahora me encuentro encerrado Porque yo a las dos la espero y me tienen enamorado Cuando tarde a casa llego, comienza la discusión ¡Ah, ah, 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 ah! Y ya no sé qué hacer, porque tengo dos mujeres que me van a enloquecer Es a Santander Ibarra Y a Yoni Ibarra ¡Dice! ¡Salúdame a la gente bella! ¡Saludando! Adiós, y adiós, y adiós, seguidores fuertes de príncipe Medidas respuestas de un doble amor, dos lindas mujeres de verdad Quiero ganarse mi corazón, hay mujeres de mi vida Si no se ve yo, ¿qué sería? Yo seguro moriría Yo seguro moriría, hay mujeres de mi vida Si no se ve yo, ¿qué sería? Yo seguro moriría Si no se ve yo, ¿qué sería? Yo seguro moriría Y es verdad, y es verdad A José Luis, a José Luis, al Javi, al Javi, al Javi Perro de agachado Medidas respuestas de un doble amor, dos lindas mujeres que de verdad Tuvieron ganas de mi corazón, noventa, sesenta, noventa más Medidas perfectas por el amor, doscientas mujeres que es de verdad Tuvieron ganas de mi corazón, por mi perra en un renego Me tienen enamorado, por mi cariño Me tienen enamorado, por mi cariño Me tienen enamorado, por mi cariño Porque es que a las dos las quiero, me tienen enamorado Oye conozca mi compadre, a er que'minoza Guampea de la Espinosa, guampea Saludame a Franklin Barreto, el original Por mi cariño, de mi vida Si lo que dejo es que sería Porque te murieron ganas de mi corazón, por mi cariño Porque éste no cósmico Yo soy Gócena Yo soy Gócena Yo soy Gócela Para que mi gente Se supe,ろ, lo que honra ¡Suscríbete al canal! ¡Locura!